y brons vamos a abrir una cajita de astros brillantes y una cajita está muy potente que tiene una colección que tiene bastantes charizards y cositas esta carta esta caja la ha comprado podro en que brón puntocom sabéis en que brón puntocom a los mejores precios de cartas pokémon claro que sí guapo esta caja esta de tv la verdad que tenemos el póster como siempre tenemos esto aquí tenemos que alizar se mira 12 no hay más cartas 34 esta es tremenda esta es tremenda y cuatro solo había más a 5555 y voy a realizar porque son los más codiciados siempre bueno hay cartas aquí de arceus y demás que están también muy pero que muy codiciadas ahora es que no hemos bajado ni la basura tío vale aquí tenemos los dados color caca las cositas tenemos separadores que son preciosos preciosos estos separadores tenemos código tenemos también las energías y estas funditas que son la hostia estas funditas que son las dañas a fabricio creo que te lo voy a abrir mañana estoy hecho polvo estoy hecho polvo y me levanta las 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mucha suerte tío venga tenemos 1, 2, 3 y 4 energía energía israel clank gabay riolu starly milcery charrablast clefairie orgullo de roxy rivers y un drudigon esta es de codro es de codro poder suerte energía amigos de galar huibail fraxur joder con mi voz es rumish urloin tascal snissi la madre que te parió corfish cuidados de cheren y umbrilum f una rainbow un gen ese gluminoso así le salieron cosas salieron cosas salieron cosas energía green club sin chino guantes golet chimeca chimchar minchino baltoy give all reverse y un mol3 holográfico mol3 holo 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 agencia cluminoso si que es verdad te salió tío una denti una denti es verdad denti que era era la secreta no? 1, 2, 3 y 4 Atención Energía Krau Krau Raul Ultra Ball Vibrava Gollet Cash Form Simchar Baltoj Axiu Amigos de Galar Rivers Y Un Alcremi F Joder Alcordro Sale algo Me cago en todo Energía Es Carmi David Dach Ha canjeado Esta carta T-Pain Ambición de Cynthia Cuidados de Teren Gibal Thorwick Trapinch T-Plub Terrumish Tren de Fuegos Y Warman Otra F Es devoluciones del 20 aniversario ¿No es? ¿Arián? Es que no lo sé Es que un cito que lo tenía ahí Y me dijo Papi Yo tengo un Charizard Y me lo trajo 1, 2, 3, 4 V-Astro En esta ocasión En lugar de un Gris Null De estos Dame el Charizard Clamor del Timbiel Orgulio de Roxy Grotel Magmar Spiritum Burmi Impidim Stardew Grimmer Orográfico Y por fin Tenemos un Raikku V Raikku V Oye, pues está bonita esta Vamos a ver si sacamos algo más ¿No? Podrito O potente Energía Wibaila Fracture Barista Execute Grimmer Sneasel Feed off Electabuzz Throw Y Un Kingler V Predicción positiva De nuevo Sí que tengo sueño Paula Tengo sueño Estoy hecho polvo Estoy un poco hecho polvo No lo voy a negar Vale, ahí No hay que negar La evidencia Hoy Tengo sueño Y mañana A las 8 Tengo que estar en pie Porque Bueno, mañana no Hoy Eso no hago una ya Porque tengo que irme ahí 1, 2, 3, 4 Media vuelta Escodro Esto Se va A recuperar Vale Esto se va a recuperar Energía Cinturón de elección Ultra Ball Dash Clops Grimmer Sneasel Beed off Electabuzz ¡Dubass! ¡Jolteon! Con azul ¡Qué bonita carta! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Bueno, no